La justicia vela por la igualdad y la libertad de cada persona y elimina toda extinción al aplicar las leyes. Tampoco podemos permitir que siga avanzando la delincuencia en Jalisco. Vamos a frenar y debemos de frenar el crimen organizado. Eso quiero decirles que estamos sumamente preocupados porque en un sexenio la incidencia de delitos, por ejemplo, en homicidio, de acuerdo a la estadística que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos indica que del 2006 al 2012 se incrementó casi en el 50% el número de homicidios al año. Y ese es uno de nuestros grandes retos. Ya lo dijo el señor gobernador, nosotros hemos denunciado que el edificio a nuestro punto de vista salió muy caro, pero queremos tener todos los elementos de prueba para ver si podemos hacer, si es necesario, hacer las denuncias correspondientes. Mientras no tengamos toda esa información porque no se encuentra, no la encontramos, o sea, nosotros nunca nos la entregaron, no podemos hacer nada más que saber que ese edificio costó mil millones de pesos y el que tienen a su lado derecho de la Ciudad Judicial Federal costó mil doscientos millones y son siete edificios totalmente amueblados. El secretario de Infraestructura dijo que hacen falta 20 salas y que el proceso sería de tres meses, pero que cuestan 220 millones de pesos. ¿No se le hace alto? No, fíjese que no se me hace alto porque ese tercer piso está totalmente en obra negra. Tan solo en una sala, en equipo tecnológico, son 50 mil dólares, más la instalación y más las garantías. Entonces, eso es lo que hemos checado, eso es lo que costó en la Ciudad Judicial Federal y en muchos estados de la República, eso. Y además, son las especificaciones que da la Secretaría de Gobernación a nivel federal del equipo que se necesita para hacer una sala oral. Mañana empieza la mudanza, es una mudanza ordenada, una mudanza donde platicamos con todos y cada uno de los jueces, con un manual para ver cómo deberían hacer esa mudanza. Aclaro, el Consejo de la Judicatura solamente le dio las herramientas a todos los jueces para que hicieran la mudanza. ¿Qué quiere decir? El camión, los lazos, las cintas, las hojas, las cajas, para que ellos sean responsables de todos y cada uno de sus expedientes para la mudanza. Más que de los expedientes, de los documentos fundatorios, de los documentos fundatorios, cheques, pagarés, contratos, billetes de depósito, todo eso. En materia, ya está la reforma constitucional, los juzgados federales ya entraron a esa materia, nosotros también estamos obligados a entrar, pero como lo hemos venido diciendo, no hemos tenido el recurso. Y es una queja que siempre hemos hecho, que el decreto salió y no bajó el recurso. Entonces, no podemos empezar nosotros hasta que no tengamos esas salas de juicios orales debidamente.